Muy buenas noches con todos ustedes amigos y amigas a través de Ecuador TV Televisión Pública. Una vez más les acompaña Hernán Reyes, va a estar con ustedes en los próximos 60 minutos. Con esta nueva edición de A Contramano. Como ustedes saben, en este programa nosotros intentamos hacer análisis crítico de lo que significan los medios de comunicación, las coberturas periodísticas y por supuesto todo eso relacionado con temas políticos. Tendremos dos segmentos como en todas las ocasiones con invitados especiales y expertos que nos van a ayudar a dilucidar los principales temas de discusión. Inmediatamente pasamos a brindarles el primero de los productos y a abrir la charla con nuestros invitados. Gracias a todos por venir. Bueno, hoy quisiera que revisemos la planificación para poder definir qué vamos a hacer durante el día. No, 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 no puede ser. Todos metidos en su celular. Actualmente en el mundo lo virtual está por sobre lo real, pero ¿será que en ese mundo de lo virtual hay límites para el respeto y sobre todo para la verdad? Acompáñenme a ver cómo se mueve la gente en redes sociales. Este es el mundo del Twitter, donde en la actualidad la mayoría de personas en 140 caracteres opinan sobre el mundo en general. ¿Pero qué se ha dicho de los candidatos a la presidencia de la República? Revisemos un poco y veamos qué encontramos. Iniciemos con la cuenta de Guillermo Lazo. Amigos, con mucho gusto les invito a conocer con mayor detalle nuestro plan Un Millón de Empleos en Cuatro Años, en el siguiente video. Lazo creará un millón de empleos con una fórmula sencilla. Este no es un sueño, es un objetivo que debemos alcanzar en los próximos cuatro años. Y vamos a lograrlo juntos. Esta es una de las propuestas del candidato. ¿Pero qué dice la gente? Mateo Quigiri comenta. Lazo Guillermo. Señor, a veces se le nota demasiado que no ha pasado por una universidad. La economía no funciona así. No es como un banco. Quizás Mateo es un experto economista titulado de la universidad y por eso emite ese comentario. Pero veamos otros. Idgaf dice lo siguiente a través de su cuenta arroba y brito 85. Lazo Guillermo, eres un ladrón. El que te cree a vos es un pendejo. No seas sinvergüenza. ¿O qué? ¿Ya se te acabó la plata que robaste? Idgaf no solo ataca al candidato, sino también a quienes comulgan con sus ideales. Revisemos qué han publicado otros candidatos. Vamos a la cuenta de Paco Moncayo, recordado por su paso por la alcaldía de Quito. Sixto Durán Badén nunca necesitó el título de comandante en jefe para desempeñar la máxima autoridad civil de Fuerzas Armadas durante la guerra. Ahora revisemos parte de los comentarios. Jumandi.es comenta lo siguiente. Arroba Paco Moncayo, héroe trucho, trastornado. Pinochet Criodo, respeto a tu jefe. Arroba Fuerzas Armadas de Ecuador, Sixto Durán Badén. Edgar Flores también comenta. Arroba Paco Moncayo, al más puro nivel de politiquero. Usted, señor Moncayo, ¿cómo se muestra ahora? ¿Se lo desconoce? ¿O quizás siempre fue así? Una pena. Al parecer a Jumandi y a Edgar Flores no les hace gracia que Moncayo haya pasado a la política. Mejor sigamos. Vamos ahora a la cuenta del candidato Lenín Moreno, quien al parecer goza de buena popularidad tras su gestión como vicepresidente de la República. En su tuit señala. Hoy junto a la directiva de Arroba País 35 acordamos grandes acciones para todos los sectores del país. Vamos más fuertes que nunca. ¿Pero cuál es la reacción de ciertos ciudadanos sobre ese mensaje? Joseph González dice. Ecuador no necesita títeres para que un mediocre e inepto los maneje desde Bélgica. Que no te engañe una silla de ruedas. Uf. ¿Es correcto atacar a una persona por su discapacidad en lugar de criticar un proyecto político o una propuesta política? Creo que en esto de las redes algo anda mal. ¿Cómo la gente dice tantas cosas? Mejor salgo de aquí. Bueno, mejor regreso al mundo real, donde se puede conocer de frente a las personas y saber qué es lo que opina. Y a propósito veamos qué dice Humberto Eco sobre esto. Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. ¿Será que las redes sociales trastocaron la realidad? ¿Debemos esperar en las próximas elecciones un debate de ideas o ataques personales a través de las redes? ¿Y son reales esas personas que publican los mensajes a través de las redes o simplemente son trolls? A contramano, de lo que se ve, se lee y escucha. ¿Les parece si empezamos ahora sí? Muchas gracias. Muy bien, hemos visto entonces el primero de los productos que les hemos preparado. Y quiero pasar a presentar a los invitados en este primer segmento. A mi derecha, María Agusta Calle. María Agusta es periodista. Ella fue corresponsal durante mucho tiempo de Telesur en el Ecuador. Y actualmente se desempeña como asambleísta del bloque de país. A mi derecha, el doctor Farid Simón. Él es catedrático universitario. Trabaja en la Universidad de San Francisco de Quito. Es editorialista de un matutino de alcance nacional y un conocido analista político. Empecemos entonces inmediatamente a partir del producto que se presentó María Agusta. ¿Tú crees efectivamente que el peso de las redes sociales pueda ser determinante, digamos, en generar una discusión o por el contrario, obstaculizar una discusión política de cara, por ejemplo, a las próximas elecciones? Mira, si es que creemos que las redes sociales se circunscriben a Twitter, yo te diría que no. Pero el uso de las redes sociales va mucho más allá. En la última campaña electoral, por ejemplo, en España, hubo una cantidad de formas de uso de esta tecnología que de alguna manera es una posibilidad de interacción interesante entre los políticos y un segmento de la población, especialmente jóvenes que tienen un gran alejamiento de la política, pero sí un gran acercamiento a estas nuevas tecnologías. Y depende mucho de las formas, de las estrategias en las que se pueden usar estas redes para lograr que estos jóvenes que tienen un alejamiento de la política puedan de alguna manera interesarse en esta parte de su vida también, que es la política en un buen sentido. Creo que el hecho de la clandestinidad que te puede dar una red social, el anonimato, siempre, no solamente en las redes sociales, sino también en otras esferas de la vida, te da chance para que la gente saque lo más feo que tiene, que pueda utilizar el anonimato para de una forma absolutamente cobarde volcar una serie de insultos. Pero yo creo que no hay que satanizar a las redes sociales. Me parece importante que el medio, que los candidatos puedan, de las diferentes organizaciones políticas, pueden utilizar la tecnología de forma noble. ¿Y tú qué has visto en realidad, en la práctica? ¿Están haciéndose estos buenos usos de las redes sociales en lo que alcanzas a ver, digamos, en esta pre-campaña? Creo que es muy elemental el uso que se está haciendo todavía. Mira, yo veo, por ejemplo, estaba revisando las formas de uso de redes sociales que hicieron en España, por ejemplo, el uso de los blogs para tener una relación directa sobre temáticas concretas o la posibilidad de poner un tema para que los diferentes candidatos puedan opinar sobre el mismo, con una coordinación, una centralidad de alguien que pueda guiar ese debate a través de redes y que pueda ver esta interacción horizontal con las audiencias. Por ejemplo, hay muchas maneras del uso en las redes sociales y yo creo que todavía, todavía vamos a ver cómo se desarrolla la campaña, ¿no es cierto? Estamos viendo, no estamos todavía en campaña, pero yo creo que los diferentes candidatos seguramente van a utilizar estrategias que son novedosas, diferentes. El Twitter realmente es uno de los espacios que denigra, que envilece a la tecnología. De acuerdo, gracias. María Busta, vamos con Farid. La misma pregunta, Farid, a ti. ¿Cuál sería el peso real? Yo acabé de estar hace no muchos días en la cumbre de comunicación política, precisamente la Universidad de San Francisco fue una de las coorganizadoras, y muchísimos de los conferencistas planteaban que quizá ahora la política está desarrollándose, desplegándose en el espacio, las redes sociales fundamentalmente. ¿Estás de acuerdo con esa idea? ¿Estás de acuerdo con que quizá no se debe denigrar o satanizar a las redes sociales? Buenas noches. Primero, creo que como toda acción, interacción humana, tiene claroscuros, ¿no? Las redes tienen unas virtudes increíbles, la inmediatez de la información, la posibilidad de democratizar el acceso a esa información, la posibilidad de que más gente pueda decir lo que piensa, pueda tener cercanía con la información que se produce, producir información, es algo increíble. Yo creo que los jóvenes viven en un momento totalmente distinto al que nosotros vivimos, especialmente las personas que nacieron en la generación que no conocen un mundo sin redes sociales, sin tecnología. Nosotros conocemos un mundo sin redes sociales, y a veces nos cuesta un poco distanciarnos de ese momento. Pero tiene lo otro, lo negativo, que se expresan también en muchas acciones humanas, que es de este embelecimiento, la posibilidad de atacar, de insultar, de denigrar, de no asumir responsabilidad sobre lo que dice, de difundir bolos, como les dicen en bulos, como les dicen en las redes sociales, información falsa. Sin embargo, yo creo que cuando uno pone en balance las dos cosas, creo que el balance siempre será mayor al uso de los espacios, al uso de los espacios de la comunicación. Y creo que sí, esta campaña en el Ecuador va a ser una campaña marcada por uso de las redes. Si bien es cierto el impacto en el Ecuador en las redes para la formación de opiniones, y yo creo para la generalidad de la población, no es tan relevante. O sea, yo creo que si bien es cierto hay un acceso muy importante a la Internet, y un acceso desde distintos medios que ha ido creciendo durante estos años en el país, no creo que termina siendo tan relevante como la televisión, por ejemplo. Yo no olvidaré la imagen de un evento político de hace no mucho tiempo, cuando a una militante de un partido político le difundieron en el Twitter y en las redes sociales fotografías de su vida privada, unas fotografías, parece que le habían hackeado su teléfono y difundieron sus imágenes. Mientras que en el Facebook y en el Twitter esto era una comidilla. Ella llegó al otro día a la escuela donde daba clases o donde había sido profesora y nadie de su alrededor, una escuela de comunidad pequeña, nadie sabía lo que había pasado. Se enteraron un rato que los medios de comunicación llegaron con el micrófono a preguntarle, a ponerle el micrófono y decirle qué le parece que sus fotografías fueron difundidas. Lo que pasa es que yo creo que hay una segmentación del uso en el país. Todavía no es, mi impresión es que todavía no llega a estar totalmente metido en la vida de la gente, en las redes sociales, en lo político. Me parece que las redes sociales tienen un uso en el tema de conocer cómo están yendo las personas, su vida social, etcétera, más relevante en el país que en el término político. Ahora, hay un segmento que sería seguramente el que genera opinión o el que tiene acceso a otros medios, que nutre mucho de su debate alrededor del Twitter y en el Facebook. Y me parece que en ocasiones la gente llega a tener una confusión, llega a confundir el mundo de la red con un mundo del debate real. Y se deja llevar por lo que está ahí. Me parece que, le digo, esta campaña va a estar marcada por las redes, de hecho los cuatro candidatos que se acaba de decir, todos están activos ahí, están permanentemente difundiendo información. Habría que ver cómo ha ido creciendo la curva, por ejemplo, de Paco Moncayo, que tenía pocos seguidores. Yo vi la cuenta de Paco Moncayo cuando recién empezó la campaña y tenía muy pocos seguidores. Me imagino que tendrá muchos más, me imagino que tendrá un asesor de redes que está trabajando, alguien que le maneja el conjunto y le está apoyando mucha atención. Pero yo creo que el Ecuador todavía no se mueve al ritmo de las redes sociales como en otros países. Es muy relevante lo que pasa ahí. Pero me parece que el impacto en la formación de la opinión política mayoritaria no es tan... ¿Y por qué, Farid, solamente para completar la idea, ¿por qué será que hay tanta casi obsesión de parte de los consultores políticos, de los asesores de imagen, por trabajar en el mundo virtual, sabiendo, digo yo, porque todos deben estar conscientes de eso que tú dices, de que quizá en el Ecuador todavía el acceso a redes sociales no es como quizá sería en otros países? ¿Acaso, por ejemplo, el elemento denostativo, el elemento de ataque, el elemento de denigración del oponente, ¿tiene más impacto en las redes sociales que en los medios tradicionales? Sí, a ver, primero, claramente hay un debate distinto en los dos espacios, porque si uno mira los medios tradicionales, la ley orgánica de comunicación regula muchos de esos espacios y tiene unas limitaciones clarísimas. En cambio, las redes sociales no están bajo esas limitaciones, por muchas razones que incluso son difíciles de explicar técnicamente, incluso es difícil que se regule, porque habría que hacer apagones digitales, bloqueos, o sea, no es posible, hay ahí una dificultad intrínseca al manejo de las redes. Yo creo que tiene que ver con la formación de la opinión, yo creo que las redes sociales lo que se hacen es formar una opinión en ciertos segmentos, que esos segmentos a su vez son los que van a los medios tradicionales y que multiplican la opinión. Y tengo la impresión de que si bien es cierto, no es masivo el tema de la gente tomando decisiones en las redes, los impactos que tiene la red para lo que pasa después es muy importante. Yo creo que le apuestan por eso, yo creo que le están apostando en el país, no digo en otros países, yo creo que le están apostando en el país a que el manejo de la red, un buen manejo de la red, genera opinión, genera un segundo momento. Yo creo que por ahí están apuntando. Es decir, es un más multiplicador, un amplificador de opinión de parte de ciertos sectores que sí debaten y que pueden extender al resto de la sociedad. María Busta, justamente topando este último tema que mencionaba Farid, el tema de la regulación. Bueno, la ley de comunicación actualmente vigente en el Ecuador regula contenidos mediáticos y también de los portales o de las páginas digitales de los medios, pero en cambio explícitamente la ley no regula lo que son redes sociales, en este caso lo que hemos visto en el producto Twitter o Facebook. ¿Es posible, retomando la inquietud de Farid, hacer esa regulación? ¿Es necesario hacerla? ¿Se debe? ¿No se debe hacerla? ¿Es posible técnicamente hacerla? A ver, primero yo quisiera solamente dar tres datos que fortalecen lo que acaba de decir Farid. El primero es que en el Ecuador usa el 36.9% redes sociales. El 36.9% usa redes sociales con fines informativos para crear opinión. Uno de cada tres, casi. Uno de cada tres, y el 29.4% usa como un medio de comunicación entre cómo te va hermano, estoy ahora yéndome a la FOJ. Pero eso cambia radicalmente en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Entonces, realmente el segmento que usa redes sociales es un segmento de jóvenes, entre 15 y 34 años, esos son los grandes usuarios de las redes sociales. Y un poco estos datos fortalecen, sustentan lo que acaba de decir Farid, si me permites. No hay cómo regular redes sociales. Porque tendríamos que tener una regulación transnacional, que es imposible, ¿no es cierto? Los grandes servidores de Twitter o de Facebook no están aquí. Tecnológicamente es sumamente complicado. No hay cómo. Pero sí hay como, y creo que eso es necesario, recordar dos principios fundamentales que están tanto en nuestra Constitución como están en la Ley de Comunicación como en la de Telecomunicaciones, y es la responsabilidad ulterior. Y la corresponsabilidad en el caso de los medios, porque hay que ver también que los grandes medios tradicionales están desplegando plataformas virtuales muy fuertes, ¿no es cierto? De hecho, yo tenía aquí, por ejemplo, el ranking de las páginas web del Ecuador. Está más que nada con medios de comunicación, con el comercio, con el universo, son los que tienen mayor ranking. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede regular? Precisamente por esta credibilidad que tienen los grandes medios tradicionales, y es que la publicación que se hace en las páginas de estos medios tradicionales, si es que no de una serie de comentarios tan grotescos como los que nos acaban de enseñar contra todos los candidatos, que son realmente grotescos, no comparto ninguno, es una agresión muy grande la que se está haciendo ahí. Si es que fueran pasados por los medios, difundidos por los medios de comunicación tradicionales en sus páginas web, tienen que tener una corresponsabilidad, porque un medio de comunicación serio no puede difundir insultos de ese. Tiene que filtrar, y por eso los mecanismos inclusive de identificación de los usuarios. Exacto, y eso es lo que está previsto en la ley, ¿no es cierto? Es la corresponsabilidad. Si usted va a tener una página donde se saquen contenidos, una página web donde usted pueda publicar las opiniones de sus usuarios, tiene todo el derecho de hacerlo, pero identifique a quienes van a publicar. Y filtre un poco, porque los comentarios, repito, lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, no se merecen estar en un medio de comunicación serio, ¿no es cierto? Es hasta ahí donde podemos llegar, nada más. Perfecto. Y la responsabilidad ulterior de quien publica, especialmente contenidos que rayan en la calumnia. Que podría tener esa responsabilidad penal. Claro, eso ya tiene una responsabilidad penal, que lo está prescrito en el Código Orgánico Integral. De acuerdo. Farid, desde la mirada del derecho, los medios de comunicación pueden ser, digamos, espacios, canales de afectación a derechos de las personas, a la dignidad, al buen nombre, a la honra, inclusive, y obviamente con mucha más frecuencia en el caso de los políticos. Hemos tenido ya varios ejemplos de políticos, de personas que ejercen algún cargo público, que han sido objeto prácticamente de bullying, de un acoso, yo diría, a nivel virtual, muy grande. ¿Qué hacer al respecto? Se podría decir que las redes sociales, de todas formas, pueden significar un nivel de agresividad, de violencia, de afectación de derechos mayor. ¿Y por qué? Quizá por el estilo que tiene la red social, es decir, estos comentarios más de carácter visceral, más de carácter emotivo que otra cosa. Yo tengo una posición bastante más liberal respecto al tema de la circulación de información. Primero, creo que nunca una persona que ejerce un cargo público deja de tener un derecho, y deja de tener dignidad, o un nombre, honor, etc. Sin embargo, me parece que cuando uno se expone a ejercer un cargo público, o se expone a lo público, está sujeto al escrutinio y a la opinión de personas. Algunas opiniones desagradables absolutamente sobre uno, de hecho yo no soy político, pero hay gente que hace comentarios desagradables sobre lo que escribo, y dice opiniones desagradables sobre lo que pienso. Y claro, asumo que este es parte de un hecho de exponerse a lo público, de exponerse al escrutinio de las personas. Hay tres cosas que yo creo que el discurso debe estar absolutamente perseguido y que debe estar prohibido que se haga, y ahí hay una diferencia fundamental entre opinar e informar. Yo creo que la opinión prácticamente ser subjetiva, el no tener posibilidad de contrastación, mi opinión a mí me puede parecer muy desagradable, y no me puede acusar porque me parezca desagradable a la persona, es una opinión subjetiva, no puede ser contrastada. Hay tres cosas que sí son prohibidas, y ese es el lado que absolutamente uno tiene que trabajar, tiene que perseguir y castigar toda forma de apología al odio racial que lleva a la violencia, toda forma de apología al genocidio o promoción del genocidio, y tiene que rechazar cualquier forma de pornografía infantil. Esos son los límites para mí, los infranqueables, los que uno sí tiene que perseguir y uno sí tiene que tomar medidas. En lo demás yo creo que es posible que esa difusión de ideas pueda herir y pueda lastimar, de hecho, opiniones, que ya digo, insisto, las opiniones pueden ser muy desagradables, sin embargo, son opiniones, y uno no puede decirle a una persona, oiga, no piense eso. Ahora, creo que hay una cuestión clave en este contexto, en este discurso sobre las redes, es que las redes no deben ser reguladas en el origen de la información. Si violentan algunos de estos límites o promueven, por ejemplo, la violencia física contra una persona o generan un daño grave, la responsabilidad de ulterior es el camino, efectivamente, siempre y cuando ninguna de esas medidas terminen siendo de tal naturaleza o sean tan fuertes que generen una, de forma indirecta, una restricción a la circulación de ideas. Perfecto. Porque uno podría aceptar la responsabilidad de ulterior, o sea, uno, de hecho, ese es el estándar, responsabilidad de ulterior, pero cuando la respuesta de la responsabilidad de ulterior es tan fuerte, hace esta cuestión de generar un efecto indirecto de autocensura, que en una sociedad democrática es muy malo, que es un efecto muy pernicioso para una democracia. El hecho de que la gente no diga todo lo que piensa y no informe todo lo que tiene por miedo, por temor a la responsabilidad, es un efecto negativo. No estoy abogando por un reino sin reglas, no estoy abogando por un terreno de que todo el mundo puede hacer lo que sea. En principio, incluso podría decir que sí, podría estar abogando por eso en principio, sin embargo, lo que abogo es, hay unos límites que son los infranqueables, después del resto es un discurso protegido, los políticos, los que ejercen fusiones públicas, están expuestos al escrutinio público y en ocasiones el público es tremendo. Acabamos de ver cuatro candidatos distintos, ¿no es cierto?, unos de oposición, el uno que es el candidato oficial y los comentarios respecto a los cuatro son desagradables. Ahora, en ninguno de los casos, en ninguno de los casos, yo les sancionaría o les perseguiría, en ninguno. Incluso, solamente un paréntesis, en el caso de Lazo, donde directamente le decían ladrón, o sea, en ese nivel. En el otro caso le discriminábamos su condición física, en el otro caso... O le decían que estaba ocultándose detrás de la silla de ruedas y que no iba a ser criticado, pero en ninguno de esos casos yo perseguiría o limitaría. Creo que tenemos que asumir que la base de esta discusión está en la posibilidad de difundir y discutir. De acuerdo. Gracias, Farid. Vamos terminando el segmento. Les quisiera pedir una conclusión final muy cortita. ¿Qué sucede en el caso de los políticos cuya imagen es atacada y de hecho va a ser, y de todas las tendencias políticas, a través de redes sociales? ¿Existe algún mecanismo en la discusión pública para poder revalorizar esa imagen que ha sido atacada, para poder compensar ese daño que ha sido hecho, a tu criterio? En realidad que cuando tú asumes entrar a la vida política, a la vida pública, sabes que puede haber mucha gente que no esté de acuerdo con lo que tú dices, a quienes les disguste inclusive tu imagen física, y eso es parte del oficio. Pero lo que sí creo yo que no se puede aceptar de ninguna manera es el rato que te imputan un delito o que insinúan un delito que tú has cometido. Eso se llama calumnia ya. Eso se llama calumnia. Y cualquier persona en redes, en medios o de forma personal, tiene que ser responsable cuando te está imputando un delito, porque ahí no es un tema de opinión, es un tema de acusación concreta de un delito. ¿Que admitiría pruebas? Y ahí sí, y ahí sí, yo en ese punto digo, no es el escudo, no es el espacio, ni una red social, ni un medio de comunicación, ni ninguna otra forma de comunicación. El rato que se le acusa a una persona de un delito, quien acusa tiene que aportar las pruebas, porque con la honra, con la dignidad de una persona, no importa que seas o no político, eso se hereda, es lo único que heredas a tu familia. Gracias, María Agusta. En la misma pregunta, Farid, ¿hay posibilidad de reparación en el caso de un ataque permanente, un ataque a ratos de carácter muy perverso, muy coaligado, muy masivo hacia la imagen de una persona, en este caso un político? ¿Es posible quizá que eso deteriore definitivamente su imagen? Si me acusan de un delito el día de hoy, efectivamente de una manera directa, y me dicen, oiga, usted robó y robó tanto dinero, van a afectar evidentemente mi nombre, mi honor, mi dignidad. Sí creo que hay la posibilidad de tomar medidas contra la persona que lo haga, no he dicho, ahí hay un límite efectivamente en este caso de información, porque una cosa que yo opine que a alguien me parece desagradable, y que su actividad sea horrible, y lo que hace me parezca reprochable. Otra cosa es atribuirme directamente a una acción. Ahora, las medidas de esa responsabilidad posterior deben ser de tal naturaleza que no tenga un efecto inhibitorio. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en el hecho de que no puede aceptarse de manera tal que una información, porque no es opinión, una información, le diga usted robó y le acusen de eso, no tenga una responsabilidad posterior. Sin embargo, tienen que medirse los impactos que eso tiene. Creo que hay que medir claramente qué tipo de respuesta se da para no impedir que en cambio, por ejemplo, se haya denuncias legítimas. Ahora, cuando son ataques masivos en general, hay una complicación grande. Uno no puede pensar que siempre detrás de una reacción social en general haya una coalición o haya una idea de un acuerdo para causar daño a una persona. Porque la reacción social es esa, la reacción social es una reacción de llamada muchas veces. O sea, alguien sube una cosa a la red y la gente empieza a replicar. Uno puede ver ahora la cantidad de cosas que la red le convierte en súper famosas tan rápido. Y la gente no es que está colegada, sino que la gente simplemente sigue cierta información. Ahora, es muy difícil recuperarse cuando la acción es permanente y no existe espacio para que la persona pueda poner su opinión. Cuando la persona no tiene canal, está realmente atada de manos y le puede causar mucho daño. De acuerdo. Muchas gracias, María Busta Farid. Creo que han sido muy decidor los comentarios. Creo que nos enriquece mucho el poder pensar cuáles son los aspectos positivos, negativos de redes sociales. Entonces, pensar también cómo es posible que se afecten derechos a través de opiniones o de informaciones tergiversadas o sin sustento a través de redes sociales. Y quizá sea un tema para discutir en un futuro programa cómo esto está presente, digamos, en la actual cultura política ecuatoriana. Muchas gracias. La historia de Quito tiene varios elementos que la hacen única. Su origen se remonta a los quitucaras, quienes le dieron su nombre. Después de la conquista inca, Huayna Cápac la convirtió en una de las ciudades más importantes del Tahuantinsuyo. Los españoles la fundaron oficialmente y desde entonces, Quito se convirtió en un emblema de arte, historia y cultura. Además, Quito es símbolo de libertad, al ser la precursora de la independencia del Ecuador y Latinoamérica. Por eso, este 6 de diciembre, celebra a la carita de Dios, su legado y tradiciones. Jugando con coches de madera, trompos y un campeonato de 40. Visitando la ronda y el panecillo, admirando el centro histórico y sus leyendas. Participa en los desfiles y comparsas, cantando a viva voz el Chuyakiteño. Bailando en las chivas y disfrutando de un buen canelazo con un ¡Viva Quito! Nuestra vida ocurre no solo donde estamos, sino donde no estamos. En este momento, yo estoy hablando aquí, puede suceder algo en otro sitio que va a afectar mi vida. Juan Villoro es un escritor mexicano, considerado como una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana actual. Su historia, hoy, 23 horas 30, en Biografías. Inmediatamente pasamos al segundo segmento del programa. Y como siempre, vamos a abordar el tema político y el tema de las encuestas, que hoy en día están, digamos, pululando, multiplicándose, apareciendo de muy distintas formas. Para poder discutir sobre este importante tema, porque las encuestas resultan un elemento fundamental en esta disputa política, en la disputa política electoral, tenemos a dos invitados. A mi derecha, la socióloga Tatiana Larrea, ella es directora ejecutiva del CIES, una empresa encuestadora, y ha hecho análisis político durante mucho tiempo acá en el país. A mi izquierda, Dimitri Oña, él es politólogo y él es director ejecutivo de Opinión Pública Ecuador, también analista político. Con ellos, yo quisiera empezar, Tatiana, Dimitri, con una pregunta derivada de la primera parte del programa. ¿Cuánto está pesando, llamémoslo así, a criterio de ustedes, el tema de las redes sociales, todo este pulular, este flujo incesante de opiniones que hay sobre los candidatos, sobre las propuestas de ataques, de defensas, entre los seguidores, para influir en la opinión pública, y quizá influir también en el nivel alto que parece haber de indecisión en el país? Empecemos contigo, por favor, Tatiana. Bueno, Hernán, muchas gracias por este espacio, un placer compartir con mi colega, amigo Dimitri. A ver, tú habías mencionado en el bloque anterior el tema de la cumbre de comunicación política, y en efecto ahí se discutió mucho sobre los temas de las redes en la comunicación política. Y si quieres un poco desde la visión del consultor político, las redes sociales son un espacio más de conversación con los ciudadanos, ¿no? Y creo que si lo vemos así, podemos aprovecharlo mejor, digo desde el lado de la consultoría política, ¿no? ¿Por qué? Porque al igual que la televisión, al igual que la prensa escrita, la radio, los mitines, todas las formas que tenemos para emitir los mensajes de campaña, digamos, ¿no es cierto? Las redes sociales también son un espacio para eso, y hay que saberlo usar. En las redes sociales nosotros vamos a encontrar twitters, por ejemplo, o tuiteros reales, que les llamamos, que son los que son de carne y hueso, que ponen su historia, que interactúan, que vos dices, ah, ve, ese era mi compañero de colegio, ¿no? Que existe, ¿no? Que existe. Pero también hay los famosos troles. Y obviamente las estrategias de campaña tienen esos ejércitos que interactúan, ¿por qué? Porque la intención es meterse en la conversación ciudadana, poniendo los temas. Lamentablemente, muchas veces eso se distorsiona, ¿no? Y deriva en insultos, en cosas que realmente no ayudan ni a la campaña ni a la democracia, ¿no? Que es lo que veíamos en tu primer bloque. Gracias. Gracias, Tatiana. Dimitri, desde tu opinión, ¿cuánto influye en la opinión pública estas conversaciones, como menciona Tatiana, muy particulares a veces, muy marcadas a veces por la emotividad, por lo visceral que se suscitan a través de redes sociales? Bueno, creo que hay que partir tomando en cuenta que las tecnologías son nuevas. Es un espacio nuevo para nosotros, es algo que viene desarrollándose durante los últimos 10, 12 años. Es algo novedoso, es importante, pero todavía no es algo que marca el rumbo de una elección o de una campaña política o que decide sobre una campaña política. ¿Por qué? Voy a explicar varias hipótesis que hay alrededor. La primera es que no toda la población del país tiene un aparato inteligente. Tiene accesibilidad. No todo el país tiene acceso a internet, no todo el país tiene el tiempo de consumir estos espacios interactivos, pero eso no significa que no es un espacio importante. Sin duda, es un espacio importante para la colectividad y para difundir y para socializar o para enviar mensajes e información. Esto ha roto lo que antes se conocía como los medios tradicionales. Esto es una... Creo que nosotros estamos viviendo en los últimos años dimensiones o una época totalmente desconocida, porque estamos entre lo virtual y entre lo real. Hay algunas personas, algunos segmentos, algunas corrientes que piensan que lo virtual, como en Estados Unidos, que lo virtual es lo que decide. Pero aquí en el Ecuador, por todas las condiciones económicas, políticas, sociales, todavía no creo que es un espacio tan fuerte. Pero Hernán, sin duda, es un espacio importante para el país, pero no es lo que decide. De acuerdo. Y una última pregunta antes de pasar a mostrarles un producto también respecto al tema de las encuestas. Tatiana, ¿cuándo una encuesta tiene validez técnica? Porque hemos visto que algunos medios de comunicación, por ejemplo, en sus portales o en sus páginas web, se ponen a realizar encuestas virtuales y luego publican esos resultados como resultados de encuestas. ¿Tienen alguna validez técnica esas encuestas? No. No, definitivamente no. Son sondeos, son ejercicios, son juegos, son simulacros. Una encuesta técnica, y aquí tenemos también a mi colega, hacemos lo mismo. Una encuesta técnica implica que tú tengas una muestra estadística, que no es una cosa al azar, es un modelo estadístico, fórmulas, que lo que permiten es que haya representatividad de todo el universo al que tú quieres investigar en esa encuesta, ¿no? Que se llama la muestra, digamos, ¿no? La muestra estadística. Como no podemos encuestar a los 16 millones de ecuatorianos, utilizamos fórmulas de estadísticas que no vienen del azar, que no vienen de una bolita de cristal. Son técnicamente elaboradas, obviamente. Vienen de la ciencia, de la ciencia matemática, ¿no? Entonces, de ahí sale una muestra, un número determinado, disperso, representativo del país, digamos, si es lo que queremos investigar. Lo que sale en los periódicos o a veces en las mismas redes son, yo diría, juegos, juegos, ejercicios que deberían ser tratados así. A mí me preocupa mucho cuando veo en algún medio de comunicación serio, ¿no es cierto?, o que existe hace mucho tiempo, que te pongan encuesta electoral y va ganando fulanito, y ahora le superó el fulanito. Lo que hace es activar, generalmente son en línea, lo que hace es activar los ejércitos de redes de cada uno de los candidatos a ver quién es más rápido y quién tiene el dedo más rápido, ¿no? Pero no refleja lo que la población dice. Una encuesta bien hecha debe garantizarte el acceso, el mismo acceso a ti que a los 15 millones 999 mil más. De acuerdo. El momento en que tú restringes una encuesta en redes, estás restringiendo a la población que tiene acceso a red. Cuando haces una encuesta telefónica, por ejemplo, que es válido, pero con sus limitaciones, estás restringiendo a la gente que tiene teléfono o que tú la tienes en tu base de datos. La encuesta, generalmente que hacemos nosotros, que es encuesta de opinión pública en hogares, le permite, le da la misma oportunidad a cualquier ecuatoriano y ecuatoriana de ser encuestado. Esa es la diferencia. De acuerdo. Y, Dimitri, respecto a este mismo tema, ¿qué se podría sugerir para que un usuario de redes sociales pueda ser capaz de distinguir entre una encuesta con validez técnica y una encuesta hecha quizá por un medio de comunicación o por un colectivo, por un partido político mismo que aparece en redes sociales? Sí. La sugerencia es la fuente de quién emite esa información. Como bien anotó Tatiana, hay empresas que se dedican a realizar estudios cuantitativos o cualitativos o sondeos. Y, claro, si alguien utiliza las redes sociales, algún medio virtual para conocer algún tipo de opinión, es claro que están conociendo levemente el tipo de opinión, que es una forma válida. Yo no estoy en desacuerdo en que el tema de los sondeos, de la investigación, se lo haga de forma técnica y de forma no técnica. Es como la comunicación mismo. Sería impreciso decir que solamente los periodistas o solamente los comunicadores sociales deberían hablar sobre periodismo, sobre comunicación social o que solamente los analistas políticos deberían hablar sobre temas políticos. Toda la población puede hablar de todos los temas, pero, sin embargo, hay que reconocer cuáles son las fuentes. Lo que anotó Tatiana tiene mucha razón. El realizar un estudio, un sondeo, es elaborar técnicamente un diagnóstico, es elaborar técnicamente un estudio. Entonces, es una herramienta, es una herramienta de las ciencias sociales que debe ser tratada como una herramienta. De acuerdo, gracias, Dimitri. Bueno, inmediatamente vamos a pasar a mostrarles el producto que teníamos respecto a las encuestas de cara al próximo proceso electoral y podemos seguir conversando con nuestros invitados. El Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES presenta su último informe el 30 de octubre de 2016, registrando 3,820 casos aproximadamente, con entrevistas directas a las personas en sus hogares. La encuesta se la realizó en sectores urbanos y rurales de la costa Sierra y Amazonía, con excepción de Los Ríos, Morona-Santiago, Imbabura, Galápagos y Santo Domingo de Los Áchilas. En la simulación de voto presenta este resultado, blanco o no sabe contestar 5%, nulo o ninguno 16%, álvaro Novoa de adelante ecuatoriano adelante 2%, Paco Moncayo por la izquierda democrática 6%, Dalo Bucaram por Fuerza Ecuador 3%, Guillermo Lazo de Creo 15%, Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica 2%, Cintia Viteri por el Partido Social Cristiano 9%, Lenin Moreno de Alianza País 42%. Opinión Pública Ecuador presenta su última encuesta nacional del 12 y 13 de noviembre de 2016, con un total nacional de 2.265 casos, con entrevistas directas en base al padrón electoral 2016 y al Censo de Población y Vivienda 2010. La encuesta se la realizó en sectores urbanos y rurales de la costa y sierra del país. Ante la pregunta, si las elecciones para presidente de la República fueran hoy, ¿por cuál de estos candidatos votaría? Este es el resultado de la simulación con papeleta. Washington Pesantes, de Movimiento Unión Ecuatoriana 0,1%, Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social 0,5%, Dalo Bucaram de Fuerza Ecuador 1,5%, Paco Moncayo de Izquierda Democrática 6,5%, Cintia Viteri por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero 7,7%, Nulo Ninguno 10,4%, Guillermo Lazo de Creo 16,1%, Dejen Blanco, Noa Decidido 17,1%, Lenín Moreno, de País 40,0%, La encuesta tiene un 95% de intervalo de confianza y un más menos 2,06% de margen de error nacional. Muy bien, una pregunta salta a la vista. Hay datos en algunos casos cercanos y en otros casos lejanos, datos acerca de los candidatos. ¿A qué se deben primero? Ojalá nos pudieras ayudar a explicar al televidente estas variaciones de ratos tan notorias en las cifras. Sí, y eso es importante. Y siempre, bueno, en clases, en los seminarios, en las charlas se explica mucho esto, ¿no? Lo que decía Dimitri hace un momento, ver la fuente, ver la ficha técnica. La primera diferencia que hay entre las dos encuestas presentadas es la fecha, ¿sí? La mía es más antigua que la de Dimitri. Es más, en mi simulación todavía está Alvarito Novoa, ¿no es cierto? Que salió, que ya no es, me faltan algunos candidatos que entraron luego, porque la encuesta es del 30 de octubre. La encuesta de OPEs mediados de noviembre es más reciente, ya con papeleta definitiva. Esa es una primera diferencia. Después tenemos que ver ya los temas técnicos, ¿no? El número de casos, metodología, lugares, universo, muestra, nivel de confianza, nivel de margen de error, etc. Todas esas cosas nos van marcando diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, en este caso las dos son nacionales. Hay casos en que las encuestas son levantadas, por ejemplo, en tres ciudades. Y eso se pondera estadísticamente y la hacen nacional. No es lo mismo, metodológicamente. ¿Sirve? Por supuesto que sí. Claro, todo sirve, porque la encuesta, como bien decía Dimitri hace un momento, las encuestas, los grupos focales, los mapas mentales, todo lo que podamos hacer en investigación, son herramientas. ¿Para qué? Para trabajar. En una campaña electoral, lo menos importante es lo que acabamos de ver. Lo más importante es qué piensa la ciudadanía, qué le vamos a contar, cómo vamos a mover esos votos que vimos ahí en beneficio de una u otra candidata. En el caso ya de una asesoría política, digamos, al candidato o al equipo de campaña. Pero eso querría decir que en realidad cuando hay mucha oferta, digamos, de encuestas y aparecen muy seguidos en los medios de comunicación, ¿esto pueda convertirse en un factor de confusión para el ciudadano común y corriente? Sí, y para los candidatos también, porque hay campañas que tienen muchas fuentes y también puede llevar a la confusión si es que no tomamos en cuenta lo que acabamos de decir. ¿De dónde viene esa información? ¿Qué objetivo tenía la investigación? ¿Qué se hizo? Etcétera, ¿no? Hay un dato interesante, ¿verdad? Es que nosotros hicimos, porque no solo medimos simulaciones, sino comportamientos, hábitos, ¿no? Y por ejemplo, el 60% de la población en esa misma encuesta nos decían que las encuestas les parecen confiables. Entonces, eso a los investigadores y, por supuesto, a los medios de comunicación, nos pone en una situación de una responsabilidad muy grande, porque el ciudadano que está viendo ese dato, 6 de cada 10 nos están creyendo, están confiando. Entonces, tenemos que ser súper responsables al momento de presentar una información, ¿no? Gracias, Tatiana. Dimitri, la misma cosa, me llamó la atención en el caso de las encuestas de opinión pública de Ecuador, por ejemplo, el bajo nivel de indecisos que aparece en la encuesta en relación con una cifra que en programas anteriores, ustedes inclusive habíamos manejado como bastante significativa en términos de indecisión del electorado. ¿A qué podría deberse esto? ¿Podría ser un tema de la muestra? No, yo... a nosotros nos parece que mientras se acerque el tiempo de las elecciones, el número de indecisos va bajando. En nuestra última investigación cuantitativa del 12 y 13 de noviembre, hemos notado que sí ha bajado unos 4 puntos de lo que hemos hecho una investigación en octubre. Ahora tenemos que es el 44.1% que todavía no decide. Pero hay que recordar que a mediados de noviembre, es decir, hace unos 15 días, 20 días más o menos, ya están inscritos oficialmente los candidatos. Eso es ya el cornetazo final, se podría decir, para la población. Es más o menos como el fútbol, como un campeonato de fútbol. Vemos que un mundial es muy lejano, la gente no está pensando tanto sobre el mundial. En las elecciones es lo mismo, las elecciones van a ser en febrero. Estamos en un mes de fiestas, diciembre, enero es el primer mes del año, es medio pesado, es medio fuerte. Y la gente recién se va a conectar en diciembre y en enero. La campaña oficialmente empieza en enero y eso es como el arranque para que la población tenga ya una definición. Y las cifras seguramente van a cambiar significativamente. Está clarísimo, hay ocho candidatos, hay ocho partidos políticos, hay ocho movimientos políticos y ya no existen elucubraciones o ya no existen ciertos fantasmas que estaban volando por ahí políticamente. Ahora hay claridad, son ocho y la población se está definiendo política o ideológicamente. Y sobre eso también hay que argumentar. Lo que nosotros hemos notado en nuestras investigaciones durante los últimos años, hemos notado que la gente común y corriente no es política e ideológica. Como sueñan los partidos políticos, como sueñan los líderes políticos, que todo el mundo come ideología, piense ideología, esté con la ideología, esté con la política cotidianamente. ¿Y esto no empobrece la política, Dimitri? No creo, porque la política es importante para el país, pero tiene su espacio. Tiene su espacio en la vida familiar, tiene su espacio en la vida cotidiana de todos nosotros. Pero la política aquí en el país y en América Latina todavía no es un ejercicio racional. Sigue siendo un ejercicio bastante pasional. Y justamente por eso es una cifra de, podríamos decir, de esa indecisión todavía que hay. Y yo quisiera hacerte una pregunta también que es importante para dilucidar aspectos que a veces los televidentes tienen muchas inquietudes. ¿Cuánto afecta a una encuesta y el trabajo de una encuestadora el financiamiento de la encuesta? Bueno, es exactamente igual que un medio de comunicación. Una empresa sin financiamiento, sin dinero, no puede caminar. Pero favorece, es decir, hay un mito, al menos eso en mi criterio, no sé si estás de acuerdo conmigo. Hay la creencia de que los partidos políticos o los candidatos tranquilamente pueden financiar encuestas y esas encuestas casi de manera automática, mecánicamente, van a favorecerles. Sí, existe esa creencia que no es una creencia... Sustentada. Sustentada, certera, ¿no es cierto? Y en todas las áreas, igual para la misma panadería. ¿Cómo te confías tú en ir a una panadería X o ir a una farmacia X? Lo mismo son las empresas de investigación. Por lo general, en el caso nuestro, todos nuestros clientes privados, públicos, de organismos internacionales, etcétera, etcétera, piden que la información sea reservada. Entonces, por eso, una sugerencia es al ciudadano saber o preguntar por qué cierta empresa, por qué cierto grupo está difundiendo cierta información. Nosotros, particularmente, no difundimos la información. Quien nos pide la información son los medios de comunicación, pero la información, en nuestro caso, que nosotros damos es levantada a través de un modelo de suscripción que nosotros tenemos, que eso nos permite hacer periódicamente, mensualmente, estudios, estudios de opinión, estudios cuantitativos y que podemos difundir cierta parte de ese estudio. Pero no creo que ningún cliente, privado o público, que quiera hacer una investigación propia sobre algún tema específico, pretenda que se pueda o pretenda que quiera que se difunda masivamente esa información. De acuerdo. Gracias, Dimitri. Bueno, ya vamos terminando el tiempo en televisión. Siempre es corto y escaso. Tatiana, una última pregunta. El tema de las encuestas normalmente ha sido visto como un campo en el cual ha habido mucha falla técnica últimamente y se citan normalmente las fallas que tuvieron las encuestadoras en casos como Brexit en Europa, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea o el tema de la paz en Colombia, donde las encuestas finalmente se vieron derrotadas por la realidad. ¿Es posible hacer y tiene alguna sustentación esta idea de que cada vez menos las encuestadoras tienen capacidad para poder hacer este mapeo y esta fotografía de la realidad? Ok. Yo voy a responderte lo mismo que he respondido todos estos últimos meses. El encuestador siempre tiene la culpa. Siempre. Siempre es el culpable de que perdió. Cuando ganó nadie se acuerda del pobre encuestador, ¿no? A ver, no fallaron. Es que la técnica no se... no ha caducado. Son técnicas. Son... a ver, supongamos, el martillo. ¿Cuántos años tendrá el martillo? ¿No es cierto? Y resulta que si yo quiero usar el martillo para filmar esta conversación, no me va a servir. Entonces me vas a decir, ya, los martillos no sirven. No, el martillo me sirve para clavar el clavito y sigue sirviendo. Y no importa cuál sea, sigue funcionando. Estas son técnicas, son herramientas. ¿Qué pasó en estos casos? Pasó que tenemos que analizar a profundidad la circunstancia. Por eso es que yo te decía, es muy importante cómo presentamos el dato. Si yo lanzo solo un dato, ese dato puede ser interpretado de cualquier manera. Hay que ayudarle a la gente a procesar ese dato, igual que hacemos con nuestros clientes. Hay que procesar eso, analizarlo con otras herramientas. ¿Y los medios de comunicación, por ejemplo, tienen una tarea importantísima en eso? Por ejemplo, el Brexit. ¿Fallaron las encuestas o la gente no fue a votar? Tú encuestas a todos, pero no fueron a votar. En Colombia, ¿qué pasó? 60% de ausentismo. De abstención. Entonces es muy difícil. El voto no es obligatorio. Aquí sí. Aquí es un poquito más fácil. Pero tampoco es... No somos una bola de cristal. En Estados Unidos, ¿ganó o no ganó Hillary el voto popular? Pues sí, pero no ganó el voto electoral. Entonces hay que verlo así. Las encuestas no son malas. Te aseguro que no son malas. La misma pregunta para Dimitri. Hay quienes han puesto en cuestionamiento a las encuestas y obviamente a quienes realizan encuestas. Es más, recuerdo siempre esta clásica frase de Pierre Bourdieu que dice, la opinión pública no existe. Finalmente es un invento la opinión pública y a la larga la gente termina procediendo, actuando de una manera que no es medible, no es cuantificable. ¿Esto es cierto o no? Bueno, en parte sí y en parte no. Bueno, nosotros lo que hacemos son estudios, estudios permanentes, estudios cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos son numéricos y a veces los estudios numéricos no dicen muchas cosas. Lo que hemos demostrado aquí son números planos. No hay cruces de variables, no hay un análisis estadístico más a fondo, ¿no es cierto? Y lo cualitativo es la profundidad que complementa lo cuantitativo. Y claro, si hay una gran decepción de parte de la población, no solamente aquí en el Ecuador, sino en todo el mundo, porque han visto que ciertos personajes que se dedican a tratar el tema de la opinión pública están muy cercanos a ciertos movimientos o a ciertos partidos políticos. Entonces, sí existe ese rechazo y sí tienen esa razón de rechazar. Pero lo que las empresas suelen hacer es crear instrumentos para diagnosticar o para hacer una fotografía del momento. Y esto, Hernán, usan las empresas públicas y las empresas privadas, no solamente los políticos. A los políticos, cuando nosotros también hacemos estudios electorales y políticos, y cuando viene algún partido político, algún movimiento político o algún candidato, lo que se le aconseja es tener una campaña. O sea, un candidato solo con una herramienta no puede ser absolutamente... Es como una llanta, necesita tener las cuatro ruedas, necesita tener el volante. Las encuestas o los sondeos es un solo instrumento, y es un instrumento técnico. Gracias, Dimitri. Muchas gracias, Tatiana. Con esto estamos cerrando el programa. Bueno, hemos visto que el tema de las encuestas es un tema importante. Ya hemos mostrado un par de encuestas con distintas fechas de realización. En el caso del CIES, en el caso de Opinión Pública Ecuador. Pero hemos hablado de algo más importante todavía. ¿Cuál es la validez de las encuestas? ¿Cómo el ciudadano que accede a redes sociales, por ejemplo, puede diferenciar entre encuestas que valen y encuestas finalmente que no tienen una razón o una base técnica? ¿Y cómo quizá también es tarea de los medios de comunicación y de espacios como este, obviamente, de manera responsable tratar de analizar estos temas, tratar de procesar esa información para que el ciudadano finalmente no caiga en la confusión respecto a tantos números que nos muestran las encuestas frente a las próximas elecciones de febrero del 2017? Como siempre, les agradezco mucho su atención y les esperamos el próximo día lunes a las 22 horas a través de Ecuador TV en una nueva edición de A Contra Mano. ¡Suscríbete al canal!